Ya, está con nosotros Coti Lima, organizadora de espacio. Bienvenida, genial. Bienvenida, hola Coti. Qué lindo tenerte acá. Gracias, gracias por invitarme de nuevo. Un placer, y me encantó el tema que trajiste. ¿Viste? Porque tiene que ver con que todos vivimos en casa. Exactamente. Todos tenemos que colaborar. Así que ojalá mis hijos estén viendo el programa. Y si no, a la noche se los ponés por YouTube. Se los vuelvo, se los reemplazo por YouTube para que lo vean. No, qué interesante esto desde chiquitos. Vos, Catita, atentí con la bebita. Olvidate. Desde el Moisés va a empezar. Lavar los platos. No se mueve. No se mueve, no hace nada, pero... Pobrecita, y bueno. Que aprendan. Sí, sí. Lo traje este tema, les contaba recién a las chicas, porque se quejan mucho la gente de sus hijos. No tanto de los peques, pero sí cuando ya empiezan a ser adolescentes y ni hablar adultos que viven en casa. Que ya no se van más, ¿viste? Tienen 40 y siguen viviendo en casa. Sí, sí, sí. Mínimo lavaron los platos. Sigan 25, 28, 30, siguen en casa. Bueno, y quería contarles que en realidad y esto es un tema de los papás. Es algo que nosotros tenemos que corregir. No es culpa de los chicos que no se tienen 12 años y no levantan la mesa. O me cuentan, sí, no, tiene 15, 16, pero sí levanta la mesa. Y bueno, pero eso lo tenía que hacer a los 6, a los 7. Claro, parte de eso. Hay edades, hay edades, bueno, en mi cuenta hay, si no, en Instagram, en TikTok, hay un montón de videos donde tienen las tareas recomendadas por edades, ¿sí? Pero antes de empezar con eso, yo quería que los adultos, que somos los que nos quejamos y los que llevamos la casa, reflexionemos primero por qué queremos que los chicos hagan estas tareas. O sea, es porque estoy cansada, es porque, no sé, porque lo vi en la tele, porque lo hace el vecinito. No, yo creo, porque lo que te dije en la presentación, me parece que todos vivimos en casa y todos tienen que colaborar. Y entre antes les enseñemos, va a ser mucho mejor. Y para ayudar un poco a la nuera después, ¿no? También. Porque te crían unos ineptos. ¿Cómo? ¿Querés dar un saludo? No, no, no. Fer es, mirá, tengo que darle un regalo a mi suegra. En cambio yo. No, mentira, también. También. Y por ellos también, chicas, para empoderarlos, porque si no, en realidad dependen de nosotros para todos. Entonces, en una etapa, cuando nosotros no queremos que crezcan, que quizás, a lo mejor vos, yo, estamos en esa etapa de, ay, están creciendo muy rápido, es como que es la mañita. Y nos sentimos genial. Sí, a mí cuando me piden, me corta frutitas. Sí, papi. Sí, papi. Sí, ayer te estaba tomando los frutitos. Toma los frutitos. Exacto. Pero de repente... Mi marido está un poco complicado. No. Y yo digo... Y sigue tomando los frutitos. No, no. El horario. Entendió. Entonces, claro. Pero después hay que dejar el platito en la mesa, el vasito, en cualquier lado. De repente te va a tener 12 años... Sí. Y lo vas a querer matar. Sí. Y el pibe te va a mirar y va a decir, pará, si hasta ayer no pasaba nada. Claro, claro. Bueno, y la edad, a partir de los 11, 12, cada vez más difícil que los chicos incorporen hábitos, porque empieza la rebeldía de la adolescencia, etc. Entonces ya no es la edad ideal. Entre los 2 y los 3 es la edad ideal. Los chicos quieren participar, tienen ganas de ser importantes, tienen ganas de ayudar, está atentado el loco. Y también para hacer actividades en la casa. Es lindo que se sientan útiles. Eso. Se sientan parte. Además, acuérdense a los 2 que no paramos de darle órdenes. Entonces, de repente, darles una tarea, es como que soy grande y puedo ayudar. Es raro porque también tienen momentos, qué sé yo, el de 5, 7, ya quieren empezar a colaborar, pero con cosas que para mí me parecen peligrosas. Por ejemplo, quiero lavar los platos, pero por el hecho de la espuma, del contacto, yo les pongo una banquetita y todo, pero... Y no les des cosas de vidrio. No les doy cosas de vidrio. Daré el plástico. Los cubiertos de los tenedores. Exacto. De todas maneras, bueno, un poco lo que hay que hacer es acompañar a los chicos. O sea, después que revisemos por qué queremos que los chicos hagan eso, de que estemos seguros que nosotros somos un buen ejemplo. Porque si nosotros no tenemos rutina, si nosotros no hacemos todas las cosas en casa, o si en la pareja, si conviven los dos, no hay una colaboración, los chicos aprenden lo que ven, no lo que les decimos. Entonces, primero hay que revisar todo eso. Después, si eso está todo ok y anda sobre ruedas, lo primero es decir, comunicar, como se dice, asertivamente. No cuando estamos enojadas. Joti, igualmente pasa, digo, porque hay familias que es muy difícil educar de vuelta. Hay familias en donde la mamá hace todo y el papá no hace nada. Digo, esas madres no tienen la batalla perdida, porque van a decir, nunca voy a lograr que mi marido ayude, pero sí perfectamente pueden hacer que sus hijos ayuden. Sí, pero tiene que haber ya un speech elaborado cuando los chicos empiecen a refutar por qué papá no hace. Porque te va a empezar a pasar. Bueno, pero digo, en muchísimos casos, incluso en las generaciones nuestras, que nuestros padres no colaboraban, no colaboraban, no hacían lo mismo que las mamás. No hacían nada nuestros papás, chicos. Y, por ejemplo, mi hermano y yo, sí. Bueno, por eso, pero también hay que haber ahí una autoría. En mi casa, bueno, no sé, estaba mi mamá sola y nosotros teníamos una persona que ayudaba porque mi mamá trabajaba muchas horas fuera de casa. Y había un speech muy claro que es, no sé, era la abuela de Alba, le decíamos, la abuela de Alba me ayuda a mí, no a ustedes. Entonces, las tareas de ustedes son de ustedes. Tan buena esa. ¿Entendés? O, por ejemplo, bueno, no, pero papá no levanta. Bueno, papá y yo manejamos esta casa y tenemos nuestros acuerdos. Acá las órdenes ponemos nosotros y estamos de acuerdo. Más allá de que vos después en la habitación lo quieras matar. Pero tiene que haber ese speech elaborado porque va a haber un momento, ponle, mi hija tiene ocho y medio y ya me cuestiona cosas. Entonces, si vos no sos coherente con el mensaje, vas a empezar a tener ese problema. Pero lo tenés que tener elaborado antes. Internalizado. ¿Y cuántas familias que piden ayuda a las nenas y no a los nenes, no? Bueno, eso es tremendo. Eso es un clásico. Eso en hablar, las mujeres somos las que criamos hijos machistas. Así que en eso, las dos tareas por igual. Y bueno, eso. Primero, como les decía, tener un acuerdo familiar, estar convencidos de lo que queremos, no esperar a estar enojadas o enojados. Y el día que tomemos la decisión, decimos, bueno, a partir de hoy van a hacerse la cama. No sé, por decirte. Listo. A partir de hoy van a hacerse la cama. Primero, ¿por qué no tengo ganas? Bueno, porque es tu cama, es donde vos dormís, es el lugar que vos tenés que cuidar. Todos los argumentos tenemos que pensar antes y tenemos que estar convencidos cuando hablamos con los chicos. Ok. Y después es sostenerlo. Si hay un día que están cansadas, de mal humor, y no se pongan ese día a explicar. Claro. Porque el tío la va a pasar mal. Claro. Y además... No va a salir bien. No le llega bien el mensaje. Exactamente. Si te está viendo con cara de enojada, que no está pasando en un momento. Y además, eso lo estamos transmitiendo. Claro. Entonces, bueno, esa decisión tiene que ser firme, tiene que ser sostenida. También nos pasa mucho que estamos cansados, los chicos nos dicen, no, mamá, que nos lloran un rato. Y dicen, bueno, bueno, dale. Mamita, te lo hace. No, chicas. Sí, que son dos chicas. No ceder. Un pita, un pita. No ceder. Hay familias que hacen como tablitas, ¿viste? Como división de trabajo. Qué bueno eso. Una pizarra, los lunes la va tal, los martes ponen la mesa tal. Exacto. Es importante que les mostremos la tarea primero, la repitamos y después le hagamos hacerla a ellos y nosotros al lado. Y a mí me gusta la palabra que le leí en algún libro sobre crianza, que es modelar la tarea, no corregirla. Porque la palabra corregir es como lo estás haciendo mal. Ah, así no. Claro. Entonces, mira, si lo haces así es mejor. Si lo pones a sate es más fácil. Y también acá para los papás, y lo digo porque ha sido un gran ejercicio para mí, trabajar internamente el tema del control. Ah, soltar el control. Exactamente. Porque nos despejan mucho los chicos y es como que no salió como yo quería, cuando yo quería, no está perfecto. Bueno, soltemos. Puede pasar que nos muestren una manera diferente de hacer las cosas. Claro, no podemos pretender también que hagan la cama y la estiren perfectamente si son chiquitos. Exactamente. Pero ya que la estiren es un montón. Que la hagan es un montón. Mi hija más chica a veces, para sorprender, me dice, mamá, hice las camas y viene hasta la mía, por supuesto, imagínate. Ay, mi amor. Pero no importa, yo le digo a la chica que me lleva en casa, no se la desarme. Claro, para ella es un montón. Así con todas las tareas. El mío no, el mío, el más chiquito. Abre los cajones y saca todas las camisetas de fútbol que tiene y todos los pantalones. No, ese no es el más chiquito, ese es el más grande. Se han atrevido. Chicos, más respeto, por favor, productor general, bebé, nos está mirando. Yo no fui a Gustavo Ochoa. Bueno, el más chiquitito es, desordena, saca todas las camisetas porque él las quiere ver y después dice, yo las voy a ordenar. Y las empieza a doblar con la tablita que nos regalaron. Ay, bueno, re difíciles. Igual en su defensa es decir que son las más difíciles, las deportivas. Sí, son re difíciles. Son re difíciles. No las vuelve al cajón, las deja todas arriba de la cama porque él quiere tenerlas a la vista. Y si se las colgás en perchita. Ay, es buena esa. Colgás en las, entonces no te las saques, las ve así. Por eso sos organizadora, ¿no? Y la que sabe, sabe. Y no soy un adoblán, que che, al final. Pero la pucha. Al final, pobre Pipe, era una solución. Era la culpa para mí. Ay, Dios mío. Bueno, danos cinco tips para que empezamos este camino de organizarnos y que todos colaboremos en casa. Bueno, primero... ¡Gorda, escuchá! Anotá. Anotá. Primero que estén convencidos. Convencidos. Sí, tan convencidos como cuando le dicen no metas los dedos en el enchufe. O sea, que estén convencidos que es lo mejor para ellos. Segundo, que busquen el momento en que estén todos bien. En paz. Todos en paz, con buena onda. No con hambre. No a las 10 de la noche vive con hambre. No con hambre y cansado. Ok. Bien, entonces... Un sábado 11 de la mañana. Ideal. Y actividad de mamá con los niños, de papá con los niños. Tengo un re plan para hacer hoy. Claro. Se lo tenés que vender. Y decís en los enlentro. Se lo tenés que vender. Ok. Bien. Después tenés que tener muy clara la razón. Los chicos no son ningunos tontos. No. Así que no existe el por qué sí, el por qué yo lo digo, que a veces sirve, porque no nos acaban, se nos acaban los argumentos. Pero en esta instancia que queremos su colaboración, por qué sí, no. Tiene que ser por esto, por esto, por esto. Y bueno, si ya en última instancia no se le canta hacerlo y ya lo haces. Porque hasta que vivas conmigo vas a hacer lo que yo digo. Eso me decía mi papá. Igual es lindo decirlo de vez en cuando. A mí me salen frases que yo no quería decir y las repito, chicos. Estoy constelando como loca. No, Dios mío, sanando. En esta casa se hace lo que es, ¿viste? Esto no es un hotel. Sí, esto no es un hotel. Que solo venís, come, si te vas. Eso le dio a mi marido. Claro. Porque lo mío es un chiquito todavía. Sí, 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 pero la vas a decir. Ya lo voy a decir. Bueno, entonces, vamos de vuelta. O sea, estar convencidos, hacerlos en un momento que estemos todos con buena onda. Tener razones suficientes. Tener razones suficientes. Y después, paciencia. Y empezar por cosas que les gusten a ellos. Por ejemplo, la ropa. Si alguno tiene más interés por la ropa. Me encantó. Alguno si quiere mojar las manos y hacer lío con la espuma. Empezar por esas tareas. E intentar no corregir todo el tiempo. No, eso por supuesto. Por supuesto. Eso está muy bueno. Acompañar. Acompañar. Modelar. Felicitar. Y preguntar más que ordenar. ¿Por qué no lo probás de esta manera? Mirá, ¿no te gustaría hacerlo mejor así? Si haces primero esto. Sugerir. Exacto. Claro. Son como los adultos, chicos. O sea, si a vos te están todo el tiempo marcando. Sí, a mí me pasa. En el programa. A mí me están diciendo. Vamos, copia. Vamos, copia. Cortá, cortá. Y entre más me decís. Cállala, cállala. Coti, gracias. Gracias, genial. Solo más fuerte el aplauso, chicos. Síganla en las redes. Ahí está su Instagram. Que nos ordene la vida, Coti. Para que te ordene la vida como nosotros. O es lo que intentamos, por lo menos.